En operativos simultáneos en ciudades del Eje Cafetero y el Valle del Cauca, el GAULA de la Policía Valle logró la captura de dos sujetos señalados de extorsionar a un comerciante. En una operación conjunta entre el GAULA Militar Eje Cafetero y el GAULA Policía, se logró la captura de dos individuos señalados como miembros del grupo delincuencial organizado La Inmaculada del Valle del Cauca. Los detenidos, conocidos como alias Siete Vidas y Cremallera, enfrentan cargos por extorsión, concierto para delinquir y uso ilegal de armas y municiones pertenecientes a la fuerza pública. Gracias a la denuncia de la víctima, se llevó a cabo cuatro allanamientos en las ciudades de Armenia, Cali y en los municipios de Zarzal y Ulloa, Valle del Cauca. Estas personas amenazaban a un hombre dueño de un hotel. Uno de los casos se presentó cuando individuos armados intentaron abrir fuego contra las instalaciones del hotel, sin lograr su cometido. Finalmente, el 31 de diciembre de 2023, un artefacto explosivo causó daños considerables en el inmueble. La investigación, respaldada por pruebas materiales, videos y testimonios, permitió la identificación de los responsables, quienes operaban bajo las órdenes de alias Pipe Tuluá.